Bueno pues yo soy Frankie López, hoy venimos acá en la arena Sacamecate, que va a ser una del día de los muertos con los caballos. Vamos a ver cómo se va a poner este show por acá. Bueno pues yo soy Frankie López, hoy venimos acá en la arena Sacamecate, que va a ser una del día de los muertos con los caballos. Vamos a ver cómo se va a poner este show por acá. ¿Que quieren morder el hot dog? Vamos a ver. Ah, miren. A ver, muérdelo pues, a ver los dos, muérdale. ¿Qué eres? Un vaquero. ¿Un vaquero? Este es un nadador profesional y acá lo traemos. Michael Peltz, nomás aquí queremos hacer una entrevista, ¿ya estás listo para nadar hoy o qué rollo? Ya nos estamos alistando para meternos a nadar, 100 metros planos, un pique de mariposa y de regreso pero al estilo libre. Ya listo, ya listo y preparado. Preparado. Y para que sepan, aquí traemos puro ingeniero. Ay cabrón, ya me vi asustado, no me vi asustado, yo pensaba que era una máscara. No, nada. ¿Mascarilla? No, chingón. Y esto que, ya nos está llegando aquí la muerte. Si alguien reconoce este juego. A ver, lo que yo quiero saber, ¿sabes karate o no? ¿Sí? Aquí andamos con un de la muerte. A ver, Lalo, ¿qué vamos a andar haciendo hoy aquí? En el día de la muerte. En el día de la muerte, aquí hay una competencia entre amigos. A ver, ingeniero, Conrado, ¿cómo andamos hoy? Muy bien, Frank, ¿y tú? ¿Cómo vemos ahorita la arena? ¿Cómo la estás componiendo? La estamos arreglando para tener ahorita una lazada. Una lazada chingona. ¿Y el disfraz? ¿Qué rollo? Ahorita nos lo ponemos. Ahorita ya nos va a tocar, ya nos lo ponemos. Miren, aquí ya todos están ya preparando. Allá traemos la salchicha. Acá traemos a Darth Vader. Mini Darth Vader. Cuidado. Y miren, aquí lo más importante para todos los niños. Aquí viene Woody en vivo y directo. Para que lo conozcan. Woody. Woody, di unas palabras, por favor, Woody, para todos los niños que se están viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Déjense a la arena arandas, a la lazada de disfraces. Este es gente... ¡Papita fresco, mijo! ¡Ande! Gente peligrosa ya llegando. ¡A Colombia, parce! ¿Quieres recornar una huestita? Por cierto. O un tequila aquí para el abrador. A ver. Esta queda la de vida, la VIP. Muerte, ¿ya estás listo para jugar o qué? O no, tiene que echar el tequila primero. No hay de otro. Para mandar el nervio y listo ya para arrancar. Arre, mira el caballo ya todo listo también. Lo pintaron y todo. Mira nada más a quien más tenemos por acá. Ay cabrón. Oye, compa, ¿cómo está? ¿Cómo va? 20 y esto? Ya listo, compa. Listo, compa. Ya listo, compa. Listo, compa. Moto, combe. Oiga, compa, ya le está listo Oiga, Colombia Oiga, compa, no lo va a la balasear, eh Fresco, fresco No tiempo No tiempo Sigue Juanito con Daniel Juanito Ya listo y preparado aquí Es que tengo hilos cruzando 9.35 limpio Tiempo 10.39 Y miren eh, para que sepan que si saben cocinar eh, yo pienso que aquí el muchacho ya está listo para casarse Miren, y nomás para que vean como le sufren por aquí, en arena Sacamecate Sacamecate Y aquí puro chef internacional, bien conocido ¡Felicidades Michael Phelps! Saludos mi Frankie, vamos por los otros 200 de mariposa Perfecto 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 Ven aquí en la muerte, felicidades, como te fue en esa? Bien, Frankie, vamos Ahí van de poco a poco A ver, vamos a ver acá, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Hasta ahorita como andamos? Andamos a nivel de plomo Andamos a nivel de plomo ¿Nivel de plomo? Tiramos bien chingón, no hacemos nada, pero tiramos bien chingón ¿Como? Lo rápido es si mueve lo mal hecho Ahí estamos Y hasta ahorita Julián es el que va bien chingón ¿ivalda? A ver, ahí. ¿No es el que va bien? ¡Sí! ¿Ya no? ¿Qué En la red? ¿No se pasa? ¿Eh? ¿No se pasa? ¿Es limpio? Vamos a ver aquí con Martincito Mirenlo, allá Ahora, quiero ver a aquí al de Colombia y Michael Phelps A ver qué tan nerviosos, ahí van, ya correr Lo dijo, ahí van, ahí van, ahí van ya va a empezar el vibro aquí ya yo pienso que se la va a llevar ya trae unas ganas mírelo y víctor ha preparado da medio nervioso anda medio nervioso pero no lo enseña ahora sí pienso que aquí se la va a estar llevando yo pienso que sí vamos aquí con lalo lópez en la muerte de ahorita pero ahorita va al azar el caballo ya está listo miren después a ver espérate una dos tres a ver saca los poderes pues ay no chingues internacional aquí a ver saca los poderes pues acá la muerte y los poderes hay güey a ver quién sigue miren aquí lo más chingón aquí traemos los internacionales a estos dos miren nomás que martín sainz muy serio muy programado y bien y bien y bien determinado ahora el hot dog ya está listo y preparado miren tienen que ver este juliano aquí vamos a ver si morrillo un chico pero ya bien cabrón vamos a ver esta ahí buena sabaca ojitos enséñales enséñales eh para que lo echale ojo a ver macopolo saca tus powers para que le eche y sí Saca tus poderes, saca tus poderes, miren aquí ya va a empezar a Oscar, también conocido como el maldito, aquí va a empezar el maldito con todo y su cigarra, vamos a ver como le le va a echar, si me acercaría con él pero no, él está peligroso, vamos a ver, ahorita lo va a lanzar bien rápido, van a ver, que les dije, Julián es el que le estamos apostando ahorita, pienso que se lo va a ganar, vamos a ver aquí a ver que tan rápido lo puede al azar, ande, cabrón, si, ah, no, ahorita voy a venir aquí a entrevistar a este Michael Phelps, a ver como se siente, como te sientes hasta ahorita Michael Phelps, ahí vamos viejo, si, matareados, ahí va, y acá la López, es que la muerte listo y preparado dice, ¿estás listo o que? yo pienso que te los vas a llevar, no te va a dar vergüenza acabarte a todos? yo pienso que te la vas a llevar hoy, pero con alguna traga, aquí va Lalo López, ya van a hacer la última tirada, vamos a ver que show, el caballo ya está listo, ahora, ahí va, ahora sí, terminados ahí corté el tiempo y es 14.33 vamos a ver quién va, quién va a pasar Marco Polo Iván contrae 1, de 17.93 con Daniel, no, y con Julián, trae 2 y ahorita, si esto se acaba rápido, ahorita hacemos otra cosa rápida, pero lo vamos a hacer rápido Julián, enséñales, enséñales ahí va, ahora sí, ahora sí se va a poner buena la cosa aquí con Julián, para que vean nomás la edad de este morro y lo chingón que sea, ahí va, vamos a ver si, Polo puede, ya sí puede ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? débalo chingón van a ver Marco Polo otra vez, ya está listo y preparado, a echar su powers nada nervioso Julián en la carrera nada nervioso da Julián vamos a ver vamos a ver Marco Polo échale power Marco Polo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ahí le cortamos el tiempo a la moda de aparacho aquí estamos viendo a ver si ganó si, ahorita lo subamos o los, déjalo, lo checamos de una vez ¿no? sí, de una vez de una vez tiro Marco Polo quedó, metió tiro con Daniel Sainz y aquí está sí ahorita lo subo, ahorita lo subo los tiempos vamos a ver ¿cuántos pasaron? sí, chumamelo Marco porfa ¿cuántos pasaron? dos, hubo dos, no vamos al chorgo eh, Lalo y Marco Polo con Daniel vamos a ver aquí a Juanito, se ve muy preparado se ve dedicado se ve bien dedicado, a ver ¿te la vas a ganar o qué show? Último tiro de la segunda rueda vamos a ver arre venle el brinco, venle el brinco wow oh el último tiro wow casi último tiro vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora sí los poderosos un 7, un 7 adelante ande despacito Martín despacito despacito espérate espérate miren aquí vamos a ver Marco Polo y contra Lalo López vamos a ver quién va a ser el oficial ganador de aquí 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 Marco Polo anda medio nervioso pero trae poderes no hay problema Daniel Sainz quiere hacer 69 por allá pero hay que no platicar de eso y ahí van ya está ya está listo todo cuando quieran ustedes le voy a pedir la montante la bandera y ahí van bueno pues ya casi andamos aquí terminando Juanito cómo andamos hasta ahorita cómo anda ahorita el show pues andamos bien en aquí todos los amigos que andan divirtiendo en esta basada en disfraces y todo sabes que el Team Rocking a todos los amigos y es otro y es otro pedo y es de puros amigos y todos nos la estamos pasando bien en esta echando echando coquitosito ajá y acá mira nomás que no lo agarramos acá que andaba echando acá saludita y así es como lo hacemos aquí en Aranda Salisco eh salud salud miren mi salud bueno también acá ahí estamos ya quedaste en tercer lugar hay que meter el ganado hay que meter el ganado porque ahorita vamos a Echano te recalentamos sí sí adelante o atrás ay la muerte ah no quién eres Echano llegó el pirata aló pirata el pirata ya llegó ahí traigo mi gorrito te me lo pongo ya traigo mi gorrito te me lo pongo ahí está yo estoy en saco de ese lo llevo a Martín ándale ándale ese es el frío que no le pases el caballo ándale 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 en tercer lugar chingón felicidades aquí mira el primer lugar ganó Lalo López con Daniel Sainz el segundo lugar es de Marco Polo Vivanco con el bolita y el tercer lugar Martín Sainz con Julián a repartir felicidades Julián felicidades felicidades ándale Julián yeah que traiga más Julián ahí está ahora sí ahí va vamos a ver quién va a ser número uno ahí va ándale caro ah ahí va wow 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 vamos a ver aquí a Julián y a Martín Sainz papá y hijo vamos a ver qué show vamos a ver vamos a ver aquí a pero no se me ponga nervioso vamos a ver arre ande a ver vamos a ver aquí estamos a Víctor y Kino por allá arre ahora sí Víctor échale échale tómale tómale no sí ahhh la revancha Franky de mariposa no se pudo pero ahorita de pecho vamos a ver yo pienso que de pecho si le vas a atinar arre ahí estamos cómo te sientes ahora que ya ganaste number one ¿te sientes como 69 o qué? mejor que 69 toma wey ahí vamos ahí vamos ande qué chingón wow no 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 a ver qué a ver qué pasa vamos a ver qué show perro 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 lo hace como que sí sí lo agarró vamos a ver vamos a ver sí ah buena tenías toda la razón Michael Phelps que con pecho lo ibas a lograr ahí lo llevamos era la clave el cambio de tipo de lado oye si tu toalla miren para que sepan que es completamente un Michael Phelps aquí está tu toalla ahí está con estrellas acá tiro lo estados unidos viejo pero es la toalla arre ahí vamos ahí vamos ande qué chingón wow ah